Sí, sí, yo nací en una casa donde se cultivan las artes desde que Dios amanece. ¿Nació usted en la Ciudad de México, maestro? Yo nací en la Ciudad de México, sí. Y mi papá vino de San Cristóbal de las Casas a estudiar al poli. Él fue el que se enredó con mi mamá y de ahí vengo yo. Y usted salió de la UNAM, ¿no? Que mi mamá tocaba la guitarra. ¿Cómo? Y usted salió de la UNAM. Bueno, me tuve que meter a la UNAM porque nos mudamos de donde nací, del barrio donde nací, que era el barrio de Santo Tomás, el barrio en la calle, en una casa, en un edificio. Está en la esquina de Díaz Mirón y Avenida de los Maestros, pues enfrente de la Normal, a donde fue el lío de los halcones en el 71, ¿no? Ahí nací y mi papá estudiaba en el poli y por eso se vinculó conmigo. Ahí estaba el poli, Santo Tomás, ahí no estaba. Claro. Ahí está. Claro. Y mi mamá rentaba alguna habitación, no sé cuánto yo no había nacido, por supuesto, ¿no? Y entonces algunos amigos paisanos de mi papá rentaron a mi mamá y llevaron a mi mamá. Y si se conocieron y acabaron enamorándose y yo tuve la fortuna de nacer de gente que se quería y que me supo querer, ¿no? Y entonces mi papá tocaba la guitarra, lindo, y cantaba también. Y mi mamá tocaba el piano de pelos. Cuentaba a mi papá que se había enamorado de mi mamá, viéndola tocar el piano, ¿no? A veces cantaban los dos a primera y segunda. Mi mamá me parece que debió, no lo hizo y ni modo. Y algún tiempo ya yo he crecido como a los... A partir de los 19 años, siempre fue muy cariñosa mi mamá conmigo y yo era un hijo de ella. Entonces era el recíproco, el amor. Pero como a partir de los 19 años me hice más amigo de ella, por la música, ¿no? Porque yo de chico los oía, por eso me preguntaba si la familia, pues si la familia hacía eso. Pero empecé a estudiar el piano porque la familia me indujo con todo tino a tocar el piano, dado que había un piano en mi casa. Y me pusieron una maestra que se llamó Magdalena Mariscal. Así que empecé a estudiar el piano a los ocho años. Pero ya de chiquillo, más chiquitito, tenía cierta facilidad para sacar melodías de adedito en mi piano. Y eso me lo celebraban mucho en mi casa. Y por eso me buscaron una maestra porque pensaban que tenía... Facilidad. ...talento. Eso me lo contaron mis mayores, que desde los tres años daba yo muestras de... ...de poder hacer algo que tenía sentido a mí en el teclado, en el piano, ¿no? Cuando uno se para y me acuerdo mucho de tener el teclado casi a la altura de los ojos porque estás chiquito, ¿no? Que tenía que subir y cargarte a las piernas y hacer ciertas cosas. Bueno, entonces así empezó todo eso. Cuando cumplí... Yo creo que unos... Bueno, cuando cumplí los ocho años empecé a estudiar Bach y Schumann y ejercicios y que es... ...Hanno y el Cherny, me acuerdo de esas cosas, ¿no? Entonces, así llegué hasta los... Bueno, empecé a oír música de rock por ahí, por esas edades. Porque las hermanas mayores de cuates de mi edad... Yo tenía dos amigos que tenían mi misma edad. Y ellos tenían a su vez hermanas mayores, pero jovencísimas. Mi hermana mayor era... Me llevaba 16 años. No, si era una distancia grande. Pero ya eran muy distintos, un gusto. Pero las escuinclas que eran amigas... Las hermanas de mis amigos tenían 12, ¿entiendes? Digo, 12 allí en el tiempo que estoy... 12, 13, 14, cuando yo tenía 8, 9, ¿no? Entonces eran las que iban a las fiestas. Y allí descubrieron la música del rock and roll famoso, el rock and roll. Y entonces ellos, alguno de ellos... ¿Ya viste esta música? Entonces ellos me dijeron en qué estación había. Empecé a poner... Empecé a oír. Así descubrí... Elvis estaba prohibido en México. La cosa reaccionaria de los medios lo había prohibido inventándole una mentira. Que había dicho que prefería besar a tres negras antes que a una mexicana. Recuerdo que leí en alguna nota que algún día que se lo contaron a Elvis. Eso habían dicho. Pensó que era la cosa más estrafalaria que le podían haber imputado. Que nunca podía haber dicho eso, ¿no? Porque además de todo, él es un cuate criado en el ambiente de los negros. Ese pueblo... Yo tuve lo difícil, imagínate. Y por eso canta lo que canta, ¿no? Bueno. Pero entonces... Elvis prohibido. Pero había cosas que se le colaban en el radio comercial mexicano. Y el Richard, por ejemplo. O Jerry... O Chuck Berry, ¿no? Y oía esos pianos. Y me daban muchas ganas de ver qué era. Porque yo tocaba algún preludio de bajo. Cosas de Schumann, como te digo. Y que me gustaba. Y es más, hasta la fecha me gusta mucho la música clásica. La música clásica, ¿no? Pero, este... Pero a mí me llamó la atención el boogie. Descubrí el blues al largo de los años. Y me di cuenta que ese piano a mí me mueve. Y yo... Yo soy eso. Y, este... Así empezó. Pero lo vas descubriendo. No es así súbitamente que ya eres no sé qué. Lo vas descubriendo poco a poco. Así que cuando tenía 14 años... Entré al primer año de preparatoria. Es más, ahorita me acordé de algo. Cuando tenía... Yo creo que... Crece. No es que doce. Yo creo que doce. Fuimos con un viaje... En el segundo de secundaria. A Los Ángeles. A California. No, no nomás a Los Ángeles. San Diego es un cacho de California. No, no más al norte. No a San Francisco y eso, sino... Sino a Los Ángeles, San Diego y todo eso. Porque era Disneylandia. Estábamos chicos. Era un viaje que la maestra de inglés... Organizó en la secundaria 13. Donde yo estudiaba. Ok. Y recuerdo mucho que en el camino... Uno de los... Claro, yo estaba en segundo. Uno de los que estaba en tercero... Cantó una canción de Elvis... Que se llama... A Big Hunk of Love. Un gran pedazo de... Esa onda. Y yo dije... ¿Qué onda con este cuate? Qué bien que se sabe esa rola. Porque yo... Este... Tenía un instinto despierto para ese... Finalmente, si te lo digo... Es el blues. Pero yo no sabía qué era. ¿No? Y este... Con que ya compuesto en esos tiempos... Por autores agudos, inteligentes... Bromistas... Como los... Que componen esas rolas, ¿no? Había otros, ¿no? Pero esos eran buenísimos. Y un intérprete como Elvis... No es cualquier cosa. No nada más por famosa. Por intérprete. Porque las cantaron... Muy lindas. Muy locas. Muy joven. Tenían 17, 18 años. Bravísimos. Y los músicos que lo acompañan... El que toca esa rola... Que se llama... The Hunk of Love... En un disco... Si alguien que nos oye... Es el rock and roll... Busque The Hunk of Love... Con Elvis... Y van a oír el piano... De Floyd Kramer tocando, ¿no? Yo cuando oí ese piano... Suena como si alguien estuviera... Tocando con un martillo... Los acordes... Con algo... Poderoso... Como... Eso... Como cuando se quiebra un árbol... Con un rayo... Algo... Algo potente, ¿no? No fresa... Como el Aver... ¿Cómo se llamaba? Ferrante y... Ferrante y Teiché... Eran unos pianistas... Freses que tocaban a dos pianos... ¿No? Ya dije que me gusta la música clásica... Pero no me gusta la música... Fresa comercial... Que hacen las libras... H... Y... Bueno... Pero... Pero el piano rock and rollero... El piano de boogie... Me prendió desde... Me dieron ganas de aprender... Ayer toqué un boogie... Con mis alumnos en la escuela... De ahí vengo desde entonces... ¿No? Entonces... Bueno... Allí me empecé a meter... Pero fíjate... Lo que sucedió... Este... Cuando entré a la prepa... Te dije que entré de 14 años a la prepa... En la prepa 5... Allí fui... En Guapa... Y este... Ahí me hice de un cuate... En el salón de clases... Llamado Gabriel Hernández Orozco... Me acuerdo tanto de él... Apogado la carota por los cuates... ¿No? Y que era cantante de un grupo de rock... Que se llamaban los másters... Él supo que yo estaba aprendiendo a tocar rock... Porque un amigo mío... Eso no lo dije... Pero... En mi colonia... A tres casas de mí... A tres casas de la mía... Ahí... Digamos... En el rumbo de Tasqueña y División del Norte... En la que hiciste que se llama Antigua Tasqueña... Ahí vivía Héctor Flores... Ahora vive en Monterrey y es veterinario... Pero ese cuate... Un día me desafió... Me dijo... ¿Tú tocas el piano? Mira... Y me puse un disco de Elvis... Los discos de... De King Creole y esas ondas... ¿No? Y este... Fue la primera vez que vi un disco de Elvis... De Bulto... ¿No? Solamente había oído hablar de él y las hermanas... Que tenían... Quince... Por eso conocías... Algunas... Entonces... Este... Ese cuate me dijo... Ah, sí, tú tocas... A ver, ¿puedes tocar esto? Y entonces... Ese desafío me lo tomé muy en serio... Porque me gustaba lo que me proponía... Es más... Este mismo cuate Héctor... Junto con su hermano Sergio... Fueron... En un plan de intercambio a California... En esos tiempos... Estuvieron creo que un año allá... O algo así... Y cuando regresaron... Habían aprendido allá... Algo de piano de buggy... Porque los muchachos de la casa donde fueron... Lo tocaban... Así que Héctor vino... Y Sergio también... Pero sobre todo Héctor... Me enseñaron a tocar... Algunos... Principios básicos... Del... Del piano de buggy... ¿No? Del piano de buggy... Principios... Muy poquitos... Que uno tiene que desarrollar... Y que luego... Va aprendiendo... Oyendo a los músicos... Que los... Tocan... Así... Fue pasando el tiempo... Y quiero abreviar... Para no alargarme mucho... En esa historia... Es que... Qué bueno... Me invitaron a tocar con los... Con los másteres... Cuando yo había tocado con un... Con un grupo de muchachos que ni nombre tuvimos... Con mi amigo Héctor... Y con otros cuates de él... Y no sé qué... Por ahí un cuate que tocaba la batería... Con el lugar de batería... Con cajas de... De detergente... De fab... Me acuerdo... ¿No? Y luego... Me invitaron... Cuando entré a la prepa... Ahí me invitó mi cuate... Este Gabriel... ¿No? A entrar a los másteres... Y grabar con ellos... Fue la primera vez que entré a un estudio... Y... Fueron las de Jim Vincent... Me acuerdo... Había alguna de... De quien era... Son creos... Este... Y ahí empezó... Y empecé a relacionarme... Los de ahí... Este... El... El bajista... El cantante también... De los másteres... Uno de ellos... Que habían dos... Que no era Gabriel... El otro se llama Miguel... Miguel... Este... ¿Cómo se llama? Recuerdo el apellido... De materno... Que es Lavalle... ¿No? Por eso se me recorran... Este... Este... Miguel... Y su hermano... Arnulfo... Bueno... El caso es que Miguel... Tenía un amigo llamado Rolaf... Apodado Rolaf... ¿No? Con una caricatura... Que tenía lentes... Es Rolaf... Que se llama Antonio de la Barrera... Ya murió... Era un muy buen bajista... Y que... Me... Me presentó... Miguel me presentó... Rolaf... Rolaf me presentó al Shoah... Que también ya murió un bajista... Y me dijo... Te voy a presentar al mejor bajista de México... Me presentó al Shoah... Y ahí cuando tocó con el Shoah... Conocí a Fito de la Parra... Es mi amigo hasta la fecha... Y que vive en California... Y que... Es el baterista histórico... De... ¿No? Un cuate con una experiencia... De los que se fueron para allá... Y la hizo... Y una leyenda... Fito de la Parra... ¿No? Fito de la Parra... Sí, es una leyenda... Fito de la Parra... Así es... Sí... Es... Es el Fito... Me salvó al... Cuando yo estaba en Estados Unidos... Tocando... Y ya estaba yo... Parto de mi banda... ¿No? De veras... ¿No? De mi... De mi manejo... De mi banda... De mi... Y le hablé a Fito... Sálvame... Ven por mí... ¿No? Y fue por mí a la casa... Y me llegó a la suya... Y me tuvo escondido... Como cinco días... Hasta que... Hasta que recibí de mi papá... Un giro... Que le mandé a pedir... Mándame papá... Por favor... Mi papá me habló... Me dijo un toro... Durante no sé cuánto tiempo... El teléfono... Como una hora... Me estuvo yendo al viejo... Diciéndome que por menso... Que había pasado... Que él me lo había advertido... Que tal y tal... No sé si una hora... Pero media hora... Fácil... Y si no es que más... Y este... Es Fito... Me salvó... Y entonces... Este... Cuando llegó... Que me avisó... El bajista... Que se llama... José Luis... Ramírez... ¿No? Me habló y me dijo... Ya llegó tu giro... El Western Union... Famoso... Y entonces fui... Mandé a volar... Mi membresía de la Cosa Nostra... Se les acabó... Compañeros... Me voy a México... Decidieron que se vengan todos conmigo... Qué bueno... Pero ya cuando llegamos aquí... Yo ya no estaba en la Cosa Nostra... Yo ya estaba en lo mío... Y ahí empecé a hacer... El proyecto... Que hasta... Ahora... Defiendo... ¿No? Hacer mi propia música... Hacer mis propias cosas... Tocar con que nadie me dé la gana... ¿No? Con el grupo... Ya... Que encabezan otros criterios... Y otras cosas... No porque no estoy dispuesta a oír otros criterios... Sino porque... Vivieron de sus criterios...